¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad quiero presentarles este modelo de polarización que lo vemos con frecuencia en algunos amplificadores de potencia transistorizados. Resulta que para polarizar se utilizan estos diodos, normalmente en el video anterior puse 4, pero aquí quité uno y puse una resistencia variable. Este es con el objetivo de ajustar la polarización de una manera más precisa. Pero antes de continuar no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, hacer sus comentarios, compartir y si puede dar las gracias con unas moneditas porque esto me sirve para yo seguir haciendo estos videos que son muy didácticos. Veamos cómo funciona esto. Les había explicado que en el video anterior veíamos distorsión por cruce. Esa distorsión por cruce se debe a que los voltajes de los diodos no son iguales o exactos al voltaje base emisor de los transistores. Y eso hace que exista una pequeña desviación en dicha polarización. Si nosotros sumamos los voltajes debería dar 2.8, pero en el anterior video nos estaba dando 2.4. Eso quiere decir obviamente que tenemos un problema en la polarización correcta de los transistores. Entonces, para solucionar este problema se pone un potenciómetro. Si llevo el potenciómetro a cero, el voltaje va a caer demasiado y entonces en vez de tener 2.4 vamos a tener menos de... Podemos tener 2 voltios, 2.1. Aquí nos está dando un poquito más. Eso con el tiempo se ajusta. Aquí podemos ver que la corriente está disminuyendo. La corriente pues tiene que ajustarse. Esta simulación es lenta debido a la velocidad de internet, pero normalmente esto sucede en poco tiempo en el amplificado. Bien, notamos ya que hay un problema de distorsión del cruce por cero. Debería de darme 2.8 voltios o debería tener 2.8 voltios en la polarización. Aquí estoy con este multímetro midiendo la polarización. Y fíjense que me da exactamente pues 1.8. Bueno, eso quiere decir que tengo en cada 2.6 voltios nomás. Y como yo tengo 4 voltajes base emisor, el de acá y el de acá, el de acá y el de acá. Este y este y este y este. Eso debería dar más o menos 2.8. Claro, se nota, claro, la distorsión por cruce. Vamos a hacer el proceso de ajuste. Entonces vamos a empezar a subir el valor de este potenciómetro. Este es un potenciómetro de 200 voltios. Lo tengo ajustado a 200 ohmios. Lo tengo ajustado a 200 ohmios. Y lo voy a ir ajustando poco a poco. Entonces podemos ver que a medida que yo aumento el valor de este potenciómetro, disminuye la distorsión por cruce. Mira aquí ya el voltaje. Lo tenemos en 2 voltios. Vamos a subirlo un poco más. Y ya tenemos el voltaje en 2.12 voltios. Ya casi no existe distorsión por cruce. Casi no se nota. Si acerco un poco el osciloscopio, notamos que hay una pequeña aún distorsión por cruce. Entonces damos un poquito más. Lo hemos llevado hasta 2.4. Bueno, y aquí vemos que ya prácticamente la distorsión por cruce desapareció. Cuando eso sucede, ya el amplificador quedó bien polarizado. Tenemos una corriente de 322 miliamperios. Si yo sigo aumentando ese voltaje, va a seguir aumentando esa corriente peligrosamente. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué va a suceder? Sigue aumentando esa corriente. Y no debiera de ser así, porque ya el amplificador está funcionando correctamente. Ya llegamos a la corriente nominal de funcionamiento de mi amplificador. Entonces, lo ideal es no subirlo más ya después de que hemos hecho el ajuste de la distorsión. Porque podemos llegar a dañar los transistores. De pronto no se dañan inmediatamente, pero sí comienzan a sobrecalentarse y se dañan por recalentamiento. Es debido a que hay un exceso de polarización. Entonces, vamos a ajustarlo hasta que tengamos el ajuste de polarización correcto. Habíamos notado, creo que era como... No recuerdo. Bueno, ahí ya vemos disorción por cruce. Entonces, si hay disorción por cruce, todavía hay que subirlo un poquito más. Ahí ya desapareció la disorción por cruce. Mire, la corriente que tenemos es 400... Más o menos 450 miliamperios. Y tenemos 2.93 voltios. Ese voltaje puede variar. No quiere decir que siempre vaya a ser 2.93 o 2.7. Porque eso depende de los transistores. O sea, cada transistor va a tener una pequeña variación en ese voltaje. Entonces, claro. Por esa razón, cada amplificador en particular va a tener un ajuste adecuado. Un ajuste más preciso. Aquí lo podemos solucionar, lo podemos ver gracias al osciloscopio. ¿Sí? Pero si no tenemos el osciloscopio para mirar la señal y un generador de señales que me permita ver la señal perfecta senosoidal, va a ser un poco complicado ajustar esta polarización. Todo depende de las herramientas que se tienen. Pero, yo les recomiendo, pues, que debemos notar que los transistores no se nos calientan con la señal en cero. O sea, si no tengo señal, el transistor no se debe calentar. Y el voltaje debe estar por encima de 2.4, 2.5, 2.6. ¿Sí? Ya luego, cuando uno esté haciendo sonar el amplificador, puede notar si hay distorsión o no por medio del oído. Que es otra manera de ajustarlo. Y, obviamente, lograr que el amplificador me dé la polarización correcta. Lo ideal es tener un osciloscopio para hacer este ajuste de tal modo que vemos en el osciloscopio que no tenemos ningún tipo de distorsión por cruce. Aquí, otra manera de ver bien la distorsión por cruce es bajando el voltaje de entrada. Entonces, si yo bajo el voltaje de entrada y tengo menos voltaje, noto más la distorsión por cruce. Porque ya el voltaje es más pequeño. Si aquí notamos que si hay un pequeño desfase, una pequeña curva en la distorsión, podríamos estar aumentando un poquito más esta resistencia para evitar esa distorsión por cruce. Bien. Vamos a bajar un poco más el voltaje. Le ponemos más pequeño. Podemos ver más la distorsión por cruce. Veamos. Ahí ya está bien. Ahí no aparece. ¿Qué sucede si no tenemos señal? O sea, si pongo el voltaje en cero. Si pongo el voltaje en cero, entonces lo que voy a tener es que hay una pequeña corriente de polarización en el transistor. Una pequeña corriente que no debe ser demasiado grande. Si yo aumento esa polarización, voy a aumentar a crecer. Si ves, mira, ahí comienza a crecer la corriente, cosa que no debe suceder. Y entonces eso sería dañoso para mi amplificador. Entonces este potenciómetro no es una cosa que se puede ajustar a la ligera en el amplificador de potencia. Este potenciómetro exige conocimiento para ser ajustado. De tal modo que logramos que no exista nuestra distorsión por cruce. Aquí lo tenemos más o menos ajustado. Un poquito más de pronto. A ver. Y ahí ya evitamos, pues eliminamos la distorsión por cruce. Bien. Hasta aquí dejo mi video, pero no sin antes decirles, recordarles que se suscriban, que le den like a los videos, que los comenten, que los compartan. Y si les parece, si lo pueden hacer, me pueden dar las gracias con unas moneditas, que es una alternativa que tiene YouTube hoy en día, para que las personas que estamos haciendo este tipo de contenido, podamos recibir alguna remuneración de parte de las personas que ven los videos. Muchísimas gracias, de todas maneras, por verlos. Y nos vemos para el próximo video. Espero sus comentarios. Espero sus inquietudes. Y seguiré haciendo más videos de estos en la medida en que, pues, ustedes me motivé. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.